Música ¡Cállate! ¿Sí o no? Bueno, los presento Ramón Proust con la guitarra Anto Demencia Lo voy a integrar, estoy grabando Me traen la batería Yo no voy a volver a solo 60 y más Dicen que a lo mejor sí probar al final Pero es pura mamada, llevamos como 3 años sin ensayar Así que no se esperen lo mejor Pero no peor Me gusta con madre y si no me vale madre Esta rolita Es de Queen Esto es I want to play free I want to play free No 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Ya, si comí, si comí Pero no comí frijoles Estamos arreglando las hojas técnicas Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos 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 Estamos Es un poquito de suyo, me gusta que entra, está la boca No era broma, el que quiera cantar aquí estaba, yo no me la sé, no era broma No era broma No era broma No era broma Cuando 얘기를 hadla No era broma No era broma ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Viene de la verga, pero ya no sabe Esto es de una banda de allá, muy lejos Es de Japón Esto es algo de ex-Japan Esto se llama Orgaso 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 Um ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! No, no! ¡No, 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 no!